Música Querido Cardenal Aguiar, te entrego una arquidiócesis viva y unida Con un pueblo de Dios maravilloso, lleno de fe Movido por la esperanza y participando en la caridad con los más desprotegidos Un pueblo guadalupano que ama y respeta a sus pastores Que reza por ellos y los auxilia en su ministerio